hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente espero que les guste ah ah y ah 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Y yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.